¡Qué dolor de patas, por favor! Nunca tuve tanto miedo en apoyar los pies en el suelo. Un pequeño paso para el hombre. Y sí, a veces haces carreras, pero a veces esas carreras se convierten en retos que te marcan. Es verdad que la mente te puede llevar todo lo lejos que quieras, pero... Sinceramente, ¿estás dispuesta a soportar las consecuencias? ¿Hasta dónde estás dispuesta a sacrificarte por lo que deseas? Bueno, conseguido. Si me acompañás en los próximos capítulos, te muestro cómo hice para correr 281 kilómetros en 48 horas sin parar. ¡Ah! ¡Joder! Esperá, empecemos por el principio. 1, 2, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Joder! ¡Gracias! 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 mis cálculos decían que iba a estar dos días y dos noches corriendo nunca había usado gps y encima las previsiones daban como 40 grados de temperatura tendríamos solo 7 puestos de avituallamiento en 280 kilómetros y mientras tanto tendríamos que encontrar el agua en pueblos fuentes o algún bar que cruzáramos por el campo realmente sería toda una aventura y y y y y y y